El robo de materiales de una casa de lámina y madera generó que el techo cayera sobre un habitante de la misma en el municipio de Zamora. De acuerdo con la información obtenida por este medio, vecinos de un asentamiento irregular en la colonia El Vergel, junto a las vías del ferrocarril, vieron que tres sujetos tomaron tablas de madera de la casa de un matrimonio integrado por Laura Yesenia C., de 36 años de edad, y Hugo Alejandro C., de 35. La estructura se colapsó sobre la mujer que fue sacada por su esposo con ayuda de varios vecinos. La mujer resultó con diversas lesiones, por lo que tuvo que ser hospitalizada. El esposo detalló que denunciará el hecho a la Fiscalía Regional de Justicia, dado que ya reconoció a los supuestos ladrones.